Segunda Cruz tenía más de seis años de no venir a su país natal, El Salvador, pero este año se decidió a visitar a sus familiares y el reencuentro luego de tanto tiempo fue indescriptible. Otros también esperaban la llegada de sus seres queridos como Yoli Renderos, quien a pesar que no reside en el país, esperaba que su mamá tocara tierras salvadoreñas. ¿Desde hace cuánto tiempo no la ve? Bueno, hace poco, hace poco porque yo vengo de Estados Unidos también, pero estoy aquí de visita también. ¿Y el motivo de la visita? Bueno, familiar, familiar, sí, para ver a toda mi familia, pero ya este viernes me regreso. ¿Y cómo ve El Salvador? El Salvador, bueno, bastante bonito, se extraña porque ya tenía 15 años de no viajar para acá, pero está muy lindo, está muy desarrollado. El Aeropuerto Internacional no solo es un lugar donde se transportan personas de distintas nacionalidades, sino que trae consigo sentimientos tan grandes que los hechos hablan por sí solos. Este hombre. Valeria también fue recibida por sus familiares, pues ausentó por dos meses para visitar a sus hijas en el extranjero. Es que llegué grave, me vino a traer mi hija porque estuve cuatro días en coma, grave, grave, me llegó a cuidarme. Pese a que decenas de personas ingresan al país para reencontrarse con sus familiares, el número de turistas extranjeros ha disminuido en comparación a años anteriores. En parte por la situación de violencia que ha llevado a Estados Unidos a advertir sobre los peligros de viajar a esta parte del mundo. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.